¿Qué es el Cine Club de Cine? ¿Qué es el Cine Club de Cine Club de Cine Club? Siguiendo determinadas fórmulas. Pensaba que podía copiar en cine la estructura de alguna sinfonía de Beethoven y con eso ya tenía garantizado el acceso al gran arte. Pero siempre, obviamente, eran como pequeños fraudes que planteaba. O sea, sabía yo que era un fraude también. Pero bueno, eran como ideas a los 13 años. Y bueno, en ese momento sí quería dedicarme al cine. Después, a los 15 años más o menos, abandoné la idea porque me parecía que iba a ser muy difícil vivir del cine y tomé la decisión de estudiar filosofía. Porque suponía que iba a ser más fácil ganarme la vida como filósofo que como director de cine. Y nunca llegué a estudiar filosofía. Después, empecé la carrera de historia. Pero no sé, porque entré a filosofía y letras y empecé historia. No sé, o sea, empecé como a marearme un poco con lo que quería hacer. En mi casa me decían, ¿cómo vas a hacer para vivir del cine? Y también mi madre me decía, no podés dedicarte al cine si no sabés nada de nada. O sea, por lo menos metete en filosofía y letras y aprende algo. Y después decidí irme a estudiar afuera, a Estados Unidos, y decidí irme a estudiar cine. Y fui muy criticado por todo el mundo. Era 1980 y ir a Estados Unidos a estudiar en ese momento era muy mal visto por todos. Yo decía, todos hablaban del, no sé, era realmente muy mal visto. Y para mí era el lugar donde se hacía el cine o se había hecho el cine que a mí me interesaba. Y eso era lo que yo iba a buscar de algún modo. Era como que era una especie de fuente de tradición. Mis estudios allá fueron un poco intentar ver la mayor cantidad de cine americano clásico posible e intentar la mayor cantidad de cine posible. En realidad que acá era muy difícil porque no había demasiados medios. En 1980 no me acuerdo si había videos o no, pero digamos, era como muy difícil ver algo. Y bueno, digamos, en Estados Unidos me sumergí directamente en todo eso y ahí empecé a hacer pequeños cortos. No me parece que sepa más de cine. O sea, uso los mismos, digamos, me pongo de la misma manera frente a una película, digamos, frente al rodaje de una película o la idea de hacer una película que en ese momento me paro de la misma manera. Creo de hecho que al haber hecho ciertas películas sé un poco menos porque tengo... me cuesta más encontrar material, me parece. Entonces, o sea, a lo mejor perdí cierta facilidad. A lo mejor eso es el conocimiento, ¿no? No sé. O sea, si eso es saber más, creo que sé más, pero tengo menos facilidad. De algún modo para encontrar historias, para armar historias, para eso. Con la literatura encuentro como cierta satisfacción inmediata que me parece que en el cine no. En el cine no encuentro nunca satisfacción, me parece. En la literatura apenas termino un cuento, lo releo, me gusta y ya está. O sea, sé que eso ya está y que hay algo de acabado en el momento que me produce como plazar. En el cine me da la sensación de que nunca se termina la película. Nunca encuentro ese momento. A lo mejor alguna vez tengo que esperar a que la película se proyecte, no sé, 8 o 10 veces y meterme en una sala donde se está dando y ver que la gente está conectada con la película y ahí, a lo mejor en ese momento, encuentro ese placer que en la literatura lo encuentro inmediatamente. Entonces, está tan mediatizado el momento de satisfacción en el cine que no hago películas para eso. Porque nunca se termina. Siempre se completa con una función donde hay espectadores. Yo puedo escuchar un comentario negativo de alguna de mis películas hoy y todavía lo siento como algo personal. En cambio, con la literatura no me pasa eso.